Buenas tardes. La conferencia online, cómo evitar sanciones en la implementación del decreto 1072 de seguridad y salud en el trabajo, conociendo los errores comunes y las estrategias para evitarnos. En esta conferencia pues fue organizada por VirtualPro para toda nuestra comunidad y contamos con el apoyo de Praxis. En esta noche nos acompaña la ingeniera Diana Valderrama, líder del área de operaciones y servicio al cliente VirtualPro y como conferencista invitado al ingeniero Leonardo Salazar. Esperamos que esta presentación sea de su total agrado y logre generar a ustedes ideas y expectativas que puedan aplicarse en sus actividades académicas y laborales. Le doy paso a Diana. Buenas noches para toda la comunidad de nosotros. Mi nombre es Diana Valderrama, los voy a estar acompañando en esta sesión. A continuación voy a leer una corta reseña de nuestro conferencista. Él es Leonardo Salazar, ingeniero industrial con maestría en dirección financiera, habilidades en el diseño, planeación, implementación, organización, evaluación, control y ejecución de proyectos en el área productiva y de sistemas de gestión. Dereccionamiento estratégico, reingeniería e implementación de sistemas de gestión enfocados en calidad, sistemas de gestión ambientales, sistemas de gestión de seguridad industrial y de la norma TS 1694.9 enfocada en el QSB Quality Management System. Leonardo también tiene conocimiento teórico práctico en implementación, mantenimiento y auditoría de sistemas de gestión, auditoría de proveedores, auditorías internas y formación de auditores, coordinación logística y de inventarios, así como manejo de personal en diferentes niveles organizacionales. Leonardo posee una amplia experiencia en la realización de proyectos y realización de consultorías en gestión ambiental, gestión social, comercial, control de procesos, implementación, mantenimiento y auditoría de sistemas de gestión, abarcando el sector económico, manufacturero e hidrocarburos. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Leonardo Salazar. Como les comentaba, yo soy ingeniero industrial. Llevo aproximadamente 16 años en el área de la consultoría implementando proyectos de diferentes tipos, entre ellos los sistemas que tienen que ver con la salud y la seguridad de las personas en las organizaciones. El día de hoy vamos a hacer un bosquejo, vamos a dar una introducción a lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y por qué es importante entrenar a las empresas, sobre todo evitando sanciones y multas, pues hay muchos tabús y muchas creencias en el mercado que no son ciertos y hay que cuidarse mucho como empresa. Entonces, recuerden, yo siempre hago las conferencias con un precepto, no hay cosa que esté tan bien hecha que no pueda ser mejor, ¿no es cierto? Nosotros siempre tratamos de justificar que nuestros esfuerzos son suficientes, pero cuando los resultados no son los más aptos, pues ahí nos damos cuenta hasta qué punto realmente hemos llegado. Vamos a abordarlo desde tres fases. La primera, vamos a ver como un abrebocas de qué es el sistema y qué nos pide el sistema. La segunda, les voy a mostrar las sanciones que puede tener una empresa al no tenerlo. Recuerden, lo primero que ustedes tienen que tener claro es que a todas las empresas se les dio plazo hasta el 31 de abril del año 2017 para tener el sistema implementado. ¿Qué quiere decir implementado? Quiere decir que el sistema esté definido, se haya hecho ejecución de las actividades y procedimientos establecidos, el sistema se haya verificado a través de una auditoría interna, se haya revisado a nivel direccional y se hayan tomado algunas acciones para mejorar los resultados. También cabe aclarar que no es obligatorio que el sistema esté al 100% definido porque, como ustedes saben, la palabra gestión es todas aquellas actividades que yo encamino para cumplir con un objetivo. En este objetivo, ¿cuál es? No es montar ningún sistema de gestión. Eso es algo que tienen que tener muy claro. El objetivo del sistema de gestión es prevenir las lesiones, los accidentes y las enfermedades en las personas. Con eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, listo. Antes de iniciar, me gustaría rápidamente conocer, si tienen alguna duda, preliminar 4 o 5 preguntas rápidas que tengan para empezar a abordar el tema como tal de la consultoría. De la capacitación, perdón. Acá hay una pregunta que nos hace Janit Marcela Velázquez Rodríguez y la pregunta es, ¿cuáles son los indicadores básicos que se deben tener en cuenta para medir el SIST-SG-SST? Bueno, durante la presentación vamos a ver un abre bocas, pero eso está muy bien descrito en los estándares mínimos. Ahora, durante la presentación, esa pregunta creo que acá respondía. Yo no voy a abordar los 33 indicadores, simplemente les voy a hacer referencia a qué es, porque eso ya es algo muy específico y nos perderíamos demasiado tiempo en ese tema. Ya eso es un tema que a través de la consultoría se los tienen que explicar, porque no tendría sentido que les dijera cuáles son los indicadores, si ustedes no los van a entender. Hay que entender que hay indicadores de estructura, indicadores de gestión, indicadores de resultados. Esos son los tres grupos de indicadores que tienen que medir. Según el Ministerio y según los estándares mínimos que ellos han sacado, a pesar de que todavía no están aprobados bajo una resolución, es la guía mínima de lo que una empresa debería tener para saber que su sistema de gestión por lo menos está definido e implementado en una fase inicial. Pero recuerden que un sistema de gestión no se implementa porque yo cumpla con lo mínimo que me dice un decreto, ¿verdad? El sistema de gestión se implementa, es cuando yo me doy cuenta que realmente está siendo útil para la organización y que está cumpliendo los resultados que yo esperaba tener o estoy muy cerca de ellos. Recuerden que es independiente que yo tenga un 100% de cumplimiento si no se hace visual. Recuerden cuál es la principal característica del valor agregado, que el valor agregado tiene que ser percibido por el cliente. En este caso, ¿cuál es el valor agregado que nosotros debemos asegurarnos que perciban? Todas aquellas actividades de promoción, protección, control y vigilancia que nosotros desarrollamos para obtener o para controlar los factores que pueden afectar a nuestros colaboradores, inclusive a nosotros mismos. Entonces, los indicadores son 33, los que pide el ministerio son los 33 mínimos. Hay indicadores, lo que te decía, indicadores de estructura, indicadores de proceso, indicadores de resultados. Cada uno tiene su objetivo. Hay algunos indicadores que solo se miden una vez que son, por ejemplo, los de estructura, que se analiza que esté el sistema definido. Los de procesos que se estén desarrollando las actividades y los de resultados son aquellos que me pueden evidenciar una mejora a través de todo lo que yo he implementado. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? Tenemos otra pregunta que la realiza Juan Marcelo Ayala, que dice, ¿qué tan relacionado está el decreto 1072 con la OSAS 18001? Si ya tengo implementado OSAS, ¿puedo dar por válido que lo cumplo? Bueno, esa es una pregunta que se hace muy a menudo en la implementación de un sistema de gestión de seguridad sanitario del trabajo. Recuerden que la OSAS, como de por sí es una norma, es una guía, no es de obligatorio cumplimiento. Si esta norma es base para la definición de los estándares mínimos del decreto único reglamentario del sector trabajo 1072. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque el decreto hace mucha referencia a las cosas legales o a los requerimientos legales en cuestión de higiene, seguridad industrial y salud ocupacional que debe tener una empresa en Colombia. No es suficiente contener las OSAS para decir que yo estoy dando un cumplimiento al 100% de los estándares mínimos que tiene el decreto 1072. Que si hay cosas que comparten, hay muchas cosas que comparten, yo diría que está alrededor del 66 o 70%, pero hay muchas otras cosas que no comparten. Por ejemplo, de los indicadores, solo hay 3 o 4 indicadores que se relacionan entre la norma OSAS, por ser una norma de gestión de procesos, y la norma 1072, el decreto único reglamentario 1072, por ser un requisito legal, por ser una recopilación de requerimientos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si se tiene una base, pero no se cumple al 100%, por eso es demasiado importante que ustedes hagan el diagnóstico inicial, con base en los estándares mínimos, y, sobre todo, que hagan el plan de trabajo anual. Ahí pueden ver qué comparten y qué les hace falta el uno del otro. Listo. Tenemos otra pregunta que la fórmula Miriam Lucía Posada-Lopera. Ella nos dice, ¿cuál sería la respuesta a las empresas que consideran el gobierno no estarán aplicando en este decreto, aduciendo la falta de los recursos de las mismas o el desconocimiento de los funcionarios? Bueno, aquí en Colombia nosotros tenemos una norma que establece que el desconocimiento de la ley no implica su no cumplimiento, o no implica la no gestión, ¿verdad? Bueno, el gobierno ha sido muy estricto en la aplicación de esta norma, inclusive a pesar de que los plazos se han extendido un poco para algunas empresas, porque solamente se extendieron para empresas pequeñas y empresas medianas, porque las grandes ya tenían este plazo del 31 de febrero de enero del año 2017, el gobierno exige la aplicación del decreto para todo tipo de empresa, público o privada, independientemente del carácter. Es obligatorio para absolutamente todas las empresas, independientemente de que las empresas digan, si puedo, no puedo, tengo o no tengo los recursos. ¿Por qué? Bueno, cuando ustedes van a ver o vayan a hacer un análisis de los costos de la no implementación de algunos controles, ustedes van a dar cuenta que el accidente de una persona le cuesta a la empresa muchísimo, muchísimo más de lo que le hubiera costado implementar la medida de control o prevención. Conozco mucho el caso que tú me estás diciendo porque he tenido esa conversación con varias empresas, donde me dicen, pero espere, es que nosotros no tenemos los recursos para hacer esta implementación. El gobierno, hay que verlo desde un punto de vista crítico, el gobierno no hace ninguna exclusión, independientemente de los recursos, porque yo no puedo obtener un beneficio económico sin proteger a las personas, yo no puedo ganar un dinero a obtener beneficios monetarios poniendo en riesgo a las personas. Y el gobierno, pues, en eso tiene razón. Lo que siempre, y es una opinión muy personal, no le comparto al gobierno, es que ellos no hagan un análisis de cuál va a ser la gradualidad que puede tener una empresa para su implementación acorde a sus recursos financieros. Porque ellos simplemente van y miran que se cumplan, ellos no les van a decir tienen, no tienen plata, tuvieron con que comprar esto, no tuvieron con que comprarlo, porque es simple y sencillamente hay que tener en cuenta una cosa, que eso sí lo comparto, el bienestar de las personas no tiene precio. Entonces yo tengo que ser muy consecuente con lo que yo hago y con lo que yo voy a proteger a las personas. Hay muchas empresas que lastimosamente les ha tocado tomar la decisión de suspender algunas actividades porque son de muy alto costo. Por ejemplo, las actividades de alto riesgo, lo que tiene que ver con trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, son actividades de muy alto riesgo y que son actividades que la promoción cuesta muchísimo dinero. Entonces, se han puesto a hacer análisis financiero y lo que han decidido a veces es tercerizar ese tipo de actividades. Pero yo les pongo como un ejemplo, o sea, no digo que sea una opción o que sea una salida, es simplemente cosas que yo he visto en el mercado que se han dado. Yo llevo más de 10 años trabajando sistemas de salud y seguridad en el trabajo que hoy se llama, que antes era higiene y salud ocupacional. Y eso lo he visto a través del tiempo, eso no es un tema que sea nuevo. Entonces es algo que hay que tener mucho cuidado, el gobierno no va a aceptar ningún tipo de excusas. Y ahorita que miremos el tema sancionatorio, hay algo que yo quiero que tengan en cuenta. De los 43 requisitos que son aplicables para el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, 34 de estos requisitos son sancionables. Y todos los requisitos, absolutamente todos, pueden ser sancionados, no son excluyentes. No es que porque yo no cumplí el requisito número uno, entonces a mí ya no me van a verificar los otros 33 requisitos. Todos los van a verificar y absolutamente todos pueden tener una sanción. Entonces la empresa en Colombia, de no cumplir, en el peor de los casos, que no cumpliera con absolutamente ninguno de los 34 requisitos mínimos, pues tendría 34 veces la sanción, que ya más adelante vamos a mirar los montos de esas sanciones. ¿Listo? Bueno, ya por último, para dar continuidad, acá hay una pregunta que formula James Molina, que si el sistema debe ser firmado por un profesional en salud ocupacional. Bueno, eso ya también lo vamos a mirar en la presentación, pero según la resolución 45-02-2012, los únicos que tienen la autorización a nivel Colombia, y de hecho a nivel de la CAN, que es la comunidad andina de naciones que Colombia ingresó en el año 2000, son ingenieros, no, perdón, son profesionales de cualquier área con licencia en seguridad y salón de trabajo vigente. No hay ninguna otra opción, pero la firma no tiene que ser de la persona que hizo el diseño. El que tiene que firmar el sistema de gestión es el representante legal. ¿Por qué? Porque el representante legal de la empresa es el que tiene que asumir todo el nivel de riesgo que está dando bajo ese sistema. Por eso, es que es muy importante que cuando ustedes contraten la persona que les va a diseñar el sistema, asegúrense que sea una persona que tenga la competencia. Porque yo conozco también el caso de muchas empresas que están contratando técnicos para hacer los sistemas de salud ocupacional, de seguridad y salón de trabajo en la empresa, perdón, y ellos saben mucho la parte técnica operativa, pero hay que tener mucho cuidado con la parte de diseño, de actividades de gestión, que es el principal fundamento de este sistema. Entonces, sí, la resolución 4502 es muy estricta en ese tema. Tiene que ser un profesional con licencia de salud ocupacional el que diseña el sistema. Todos los documentos van firmados por el representante legal de la norma y adicionalmente el decreto único reglamentario establece que el diseño tiene que ser realizado por un profesional con competencia según la resolución 4502. Bueno, acá hay una pregunta que nos formula Angie Carolina Díaz Luzano, que dice, buenas noches, quisiera saber si las empresas serán informadas sobre el momento en el que se hará la revisión o la auditoría del SG, ¿cómo sería el proceso? No, las auditorías que están haciendo ahorita el Ministerio de Trabajo, porque ya empezaron, empezaron a partir del 24 de junio, sobre todas las empresas, bueno, les cuento, las empresas están siendo auditadas en esta primera etapa, la que hicieron en el primer año, por lo que todavía da plazo, están auditando a todas las empresas que han tenido accidentes graves o mortales en los últimos cinco años. Hay un grupo de 4.000 auditores que ya están formados y certificados por parte del Ministerio, que son los que están haciendo las auditorías. Entonces, las empresas no van a ser avisadas. La auditoría va a llegar de imprevisto y va a llegar de sorpresa y simplemente van a llegar a pedirles resultados y a pedirles todo el sistema de gestión. Estuve en el caso que vi una auditoría que llegaba y por lo que todavía está en proceso de implementación, pedían el diseño, las matrices iniciales y el plan de trabajo, a ver cómo lo están ejecutando. No les pedían auditoría, ni revisión por la dirección, les pedían que tuvieran los indicadores, pero no que los hubieran medido, pero porque están en plazo de implementación. Pero esas auditorías no son avisadas. Es como las auditorías de la DIAN. Son auditorías de control que en cualquier momento llegan, les hacen la visita y si tienen la suerte que les avisen, les avisen el día anterior a las 5 de la tarde como nos pasó en esta empresa. Pero no van a ser avisadas. Dentro del protocolo de auditoría del Ministerio no está avisar para esta auditoría. Los que sí avisan para la revisión que están haciendo son los de las ARLs, porque ellos tienen que ir a hacer una revisión, por lo menos, antes de que pase el año. Acá hay otra pregunta que dice la fórmula Belkin Torres, que dice que si la empresa no tiene los recursos para contratar, ¿qué debe hacer? Es una pregunta dura. Creo que fue la misma primera pregunta que hicimos. La ARL les puede prestar cierto apoyo. El problema es que el diseño es obligatoriamente, lo tiene que hacer un profesional. Por eso hay muchas empresas que están ofreciendo los servicios y lo están ofreciendo en paquete. ¿Qué baja costos cuando ustedes contratan a un profesional? Por ejemplo, que las capacitaciones sean conjuntas. Por ejemplo, que algunas actividades como la formación de brigadas sean conjuntas. Pero esa pregunta sí es muy complicada porque el Ministerio no da pie a eso. Si ustedes le llegan a decir a los profesionales del Ministerio que es que no tuvieron con qué contratar un profesional para que les hiciera el diseño del sistema, pues los pueden sancionar, porque es un incumplimiento legal. Entonces, esa pregunta sí es algo que ya, como les dije, el Ministerio no da la opción de no cumplir con la normatividad legal. Y ellos dicen que para eso se dio cuatro años, porque esto sale de la ley 1562, que ya pedía los planes de higiene y seguridad, luego se dio el decreto 1443 en el 2014, luego el decreto microreglamentario en el 2015, ya vamos al 2017, entonces que durante cuatro años no pudieron obtener los recursos. Entonces, es un tema muy difícil de sustentar, el por qué realmente yo no tuve. Entonces, toca mirar y hay que hacer un presupuesto, por eso uno de los requerimientos mínimos que pide es el presupuesto del sistema. Yo tengo que tener un presupuesto de funcionamiento. O sea, yo puedo hacer un plan de implementación gradual, pero yo no puedo decirle al Ministerio que no conseguí una persona o no tuve con qué contratar para que me implementaran los servicios de gestión. Eso es un tema bien complejo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pues realmente yo una vez le hice esa pregunta a un asesor jurídico que yo tengo, que es, como por así decirlo, de eminencia, en legislación laboral en Colombia, y él me decía que eso no es ninguna excusa. Que eso inmediatamente cuando llegue al Ministerio, ustedes dicen que no pueden contratar a alguien, inmediatamente lo sancionan por la competencia del personal que hacemos los numerales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces vamos a ver cuáles son los requerimientos mínimos y por qué es importante implementar el decreto. ¿Qué sanciones tienen? Pues les voy a dar unos ejemplos de empresas que han sido sancionadas ya por este tema. Y la idea es que ustedes empiecen a hacer un análisis y una retroalimentación retrospectiva de su organización para saber qué es lo que necesitan. Hay empresas que pueden tener muchas cosas avanzadas, pero simplemente no saben cómo estructurarlas. A veces es bueno que ustedes contraten, por ejemplo, una asesoría, y ustedes miren que les ayuden con el diagnóstico. Nosotros, la empresa Praxis Consultores, pues tenemos algunas herramientas que les pueden ayudar. Al final yo se las voy a mencionar como para en este momento concentrarnos en lo que es visto. Bueno, lo primero que ustedes tienen que conocer para implementar este decreto es el marco legal. ¿Cuáles son las resoluciones principales? Porque el marco legal de seguridad y salud de trabajo es bastante grande y eso es muy dependiente del tipo de empresa que tengan. Hay una cosa que cabe anotar. Todas, absolutamente todas las personas o empresas que tengan figura jurídica en Colombia tienen que implementar el decreto. Así sea una empresa de una sola persona que no tenga oficina, pero desde que tengan constitución jurídica, que tengan cámara de comercio y que tengan RUT, tienen que implementarlo. Los únicos que el Ministerio hasta el momento no ha exigido que desarrollen este tipo de actividades son las personas que prestan servicios profesionales. Pero una cosa que sí les están exigiendo a las empresas es que para poder contratar una persona por servicios profesionales, obligatoriamente esta persona tiene que haberse hecho los exámenes médicos ocupacionales como factor mínimo para poder ser seleccionado. Hay un tema muy importante que no quiero que se me pase después, es probable que más adelante lo veamos, pero no quiero que se me pase. A partir del 1 de febrero del año 2017, ninguna empresa o persona jurídica podrá contratar empresas o personas jurídicas que no hayan implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por eso es que hay un numeral que exige, si no estoy mal, es el 27 o el 28 del decreto, que exige el procedimiento de adquisición y contrataciones, cómo se va a hacer, cómo ustedes están asegurando que están evaluando la competencia de las personas o empresas para cumplir con estos requerimientos. Entonces, nosotros partimos de la ley 96 de 1938, donde se crea el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ustedes saben que aquí en Colombia, cuando se empezó a hablar de seguridad social, fue con la ley Uribe-Iribe, por allá en 1912, 12, si no estoy mal, con la ley Uribe-Iribe fue cuando se empezó a hablar de salud y seguridad en Colombia, sin embargo, se habló simplemente a la mejora de las condiciones de salud de las personas. Pero nosotros no hablábamos de reglamentación, no hablábamos de ningún tipo de esto, fue la primera ley que salió, donde decía que todo el mundo debería tener derecho a su seguridad social. ¿Listo? Con el Decreto 23.50 de 1944, se estructuró lo que nosotros llamamos accidente de trabajo y enfermedad laboral. Ustedes saben que el gobierno, por ser gobierno, por ser ente público, tiene que proteger a las personas con base en las contingencias. En Colombia nosotros tenemos tres contingencias, bueno, cuatro en este momento, que son la niñez, cuando es desamparada, la invalidez, la vejez o la muerte. Esas son las cuatro contingencias que en Colombia el gobierno, por constitución, debe proteger. Entonces, a través de este Decreto 23.50 se empezó a hablar de accidente de trabajo y enfermedad laboral, cómo se deben estructurar o cómo se pueden identificar en Colombia a través del desarrollo de las labores. ¿Esto por qué se tomó? Porque en Alemania, que fue donde crearon el primer sistema de seguridad social tripartito, que era riesgo laboral, extensión y EPS, empezaron a hablar de cómo los trabajadores se veían cuando salían de las empresas. Entonces, los hacían comparativos con un trabajador que venía, o con un soldado que venía a la guerra. Los trabajadores entonces venían sin brazos, sin dedos, cojos, sin piernas, venían con lesiones incapacitantes. Entonces, ahí fue donde empezaron a hablar de eso. Y nosotros, hasta 100 años después, empezamos a hablar de seguridad social y de salud en el trabajo en Colombia. Con la Ley 90 de 1946 se crea el Seguro Social, el Instituto de Seguros Sociales. Pero en la Ley 6 de 1945 se creó la Caja Nacional de Previsión, que fue donde se creó el primer Seguro Social, pero este era único y exclusivamente para el sector público. Y con la Ley 90 se creó el Seguro Social, que ya era para el sector privado o para las demás personas. El Decreto 2663 y 3743 de 1950 establece el Código Sustantivo de Trabajo. El Código Sustantivo de Trabajo es la base legal para poder desarrollar actividades en Colombia de tipo laboral. Este no ha sido modificado hasta el momento. Y va muy alineado a la Constitución Política. A pesar de que la Constitución Política se modificó, el Código Sustantivo de Trabajo no se ha modificado. Se ha actualizado con respecto a algunos decretos, pero la base sigue siendo exactamente la misma. Con la Ley 9 de 1979 se creó el Código Sanitario. Aquí empezamos nosotros ya a hablar de algunos aspectos de seguridad en el trabajo. Entonces, por ejemplo, cuáles eran los implementos que debían usar, ya empezamos a hablar de algunos exámenes, empezamos a hablar de algunas medidas de protección. ¿Listo? El Decreto 614 de 1984 creó el primer sistema para organizar y administrar la salud ocupacional en Colombia. Entonces, aquí fue cuando se empezó a hablar de las ARPs, que antes eran asumidas al 100% por las mismas EPS. Después las empezaron, después nosotros empezamos a hablar del sistema tripartito, que fue con la Ley 100 en el 93, cuando se crearon la reforma pensional y estructura de seguridad social en el país y se crearon las tres entidades que administran los fondos estatales para las contingencias, que son lo que les comentaba, riesgos, salud y pensiones, que son los únicos tres estamentos que tienen la responsabilidad de responder entre cualquier eventualidad. La resolución 2013 de 1983 estableció el funcionamiento del COPASO. Este es uno de los requerimientos mínimos que las empresas deberían cumplir. Tener un COPASO en funcionamiento o aquellas empresas que tienen menos de 10 trabajadores tener un vigía que se haga responsable como tal del sistema de seguridad y salud en el trabajo en las empresas. La resolución 1016 de 1989 estableció el funcionamiento de los programas de salud ocupacional en las empresas en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Aquí fue cuando empezaron a hablar de que la empresa debería identificar las condiciones de riesgo, las patologías médicas que tuvieron los trabajadores o aquellas condiciones que pudieran generar un accidente, un trauma o una enfermedad laboral para empezar a desarrollar programas de promoción y prevención. Aunque inicialmente ya habían patologías, entonces lo que nosotros hacíamos era desarrollar programas de vigilancia epidemiológica para hacer un seguimiento a las condiciones de salud de las personas. Sobre todo aquellas secuelas que habían dejado los accidentes laborales o las enfermedades que se hubieran generado en el trabajo. Con el decreto 2095 entonces es cuando se establece el primer sistema de riesgos profesionales en Colombia. Aquí fue cuando se adoptó algunos requerimientos internacionales en materia de seguridad. Entonces aquí empezamos a hablar de los espacios de trabajo, del diseño de las áreas de trabajo, del funcionamiento de los comités, de la responsabilidad de la dirección y de algunas otras responsabilidades. La ley 1562 en el 2012 actualizó este decreto del 1295. El 1562 es un decreto ley que es el que nos rige en este momento. Recuerden que el decreto médico reglamentario 1072 únicamente recopiló decretos. Este no derrogó leyes ni resoluciones para que lo tengan claro. Todas las resoluciones que estén vigentes o que están vigentes en su momento están vigentes de acuerdo a sus modificaciones y sus actualizaciones. Este no derrogó absolutamente ninguna resolución. Únicamente los decretos. Estos sí los derrogó. Pero no aquellos decretos que son ley como el 1562. ¿Listo? Y el decreto único reglamentario 1072 que recopiló realmente el 1443 del 2014 es donde establece todo el funcionamiento del sector trabajo en Colombia. Ahí están las responsabilidades de los ministerios, de las entidades territoriales, de las ADRL, de las empresas, de las cajas de previsión. Absolutamente todo lo que tenga que ver con trabajo. Entonces aquí van a encontrar también por ejemplo cuáles son los requerimientos para contratar aprendices, cuándo las empresas deben contratar aprendices, cena o practicantes, cuándo las empresas pueden o no pueden contratar menores de edad. Todos esos requerimientos los van a encontrar ahí. Pero pues obviamente eso ya es un tema mucho más profundo porque este decreto tiene 394 hojas. Nosotros nos vamos a centrar simplemente en lo que tiene que ver con el sistema de gestión. Conceptos que yo debería tener en cuenta muy, muy claros como empresa. Independientemente que yo sea dueño, que sea responsable, que sea administrador, que es accidente de trabajo y que es enfermedad laboral. Estas son las dos principales contingencias de las que me habla el decreto único reglamentario 1072. Accidente de trabajo según la ley 1562 en el artículo 3 nos dice que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional o psiquiátrica. Esto fue algo que agregó el 1562 al 1295 porque en el 1295 no hablábamos de perturbaciones psiquiátricas todavía. Pero si se le genera una perturbación psiquiátrica a la persona también se considera como un accidente de trabajo la cual le pueda generar alguna lesión. ¿Listo? O una invalidez o la muerte. Es también un accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi mensajero el terminó su horario de trabajo yo le envía que me hiciera una consignación fuera de horario laboral y el semiaciento es accidente de trabajo pero hay responsabilidad compartida. Ojo, porque en esos casos la ARL no cubre el 100% de la incapacidad o del tratamiento médico que corresponda. ¿Por qué? Porque él está fuera de su horario de trabajo a menos de que yo tenga el debido permiso del Ministerio de Trabajo para esas actividades extemporáneas y que yo previamente se lo haya informado a la ARL. Este tema de salud y seguridad en el trabajo es un tema bastante denso que hay que tener mucho cuidado. Por eso es que mis recomendaciones contraten gente que sepa. No se arriesguen porque ahorita vamos a ver unas sanciones que han tenido las empresas por considerar que una persona que no era lo suficientemente competente podía desarrollar una de estas actividades y lo que han hecho es que se han ganado unas sanciones tanto económicas como en especie muy, muy fuertes. Ahorita hay gerentes, hay directores de seguridad y salud en el trabajo hay representantes de la alta dirección en la cárcel por haber omitido algunos de estos controles. Al final vamos a ver eso. ¿Listo? O contratante durante la ejecución de un alador bajo su autoridad o fuera de lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo y se desee única y exclusivamente hay que tener muy en cuenta esto cuando el transporte es suministrado por el empleador. O sea, no es que yo voy para el trabajo o voy en el bus o voy en mi carro o me accidento por un accidente de trabajo o no. Solamente si a mí la empresa me suministró el medio de transporte. Adicionalmente hay dos elementos acá que ustedes deben tener muy en cuenta para detectar un accidente laboral que no están tan bien descritos en esta definición. Cuando estén bajo el fuero sindical o sea, cuando estén desarrollando cualquier actividad sindical si sea manifestación o sea lo que sea también se considera accidente de trabajo y lo otro es cuando estén desarrollando cualquier tipo de actividad deportiva o actividad recreativa que haya sido organizada por la empresa. Entonces, por ejemplo, los obreros o los operarios de plantas manufactureras que a las 10, 11 o 12 del día cuando toman su descanso se salen a jugar microfútbol al frente y se accidentan eso no son accidentes laborales son accidentes generales que tienen que ser atendidos por la EPS ¿ok? Y el otro concepto que tienen que tener muy claro es el de enfermedad laboral la enfermedad laboral es la contradía también como resultado de la exposición de factores de riesgo inherentes a las actividades laborales o del medio en el que el trabajador se ha visto o obligado a trabajar el gobierno nacional a través del decreto de la resolución 1507 en este momento del 2014 establece cuáles enfermedades están catalogadas como enfermedades laborales en este momento hay aproximadamente 48 enfermedades que están catalogadas como tal pero hay más de 350 enfermedades que por relación de causalidad se pueden detectar como enfermedades laborales sin embargo nosotros no somos ajenos al CIE-10 el CIE-10 es la categorización mundial de enfermedades la cual nosotros también podemos usar para una calificación de pérdida de capacidad o para una calificación de enfermedad laboral ¿listo? el gobierno nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos que una enfermedad no figura en la tabla que era lo que les decía el 1507 pero se demuestra la relación de causalidad con los factores de riesgo será reconocida como enfermedad laboral conforme a lo establecido en las normas vigentes estos dos conceptos si ustedes los quieren ampliar un poco están en la ley 1562 están en el artículo 3 y en el artículo 4 esos son conceptos que ustedes tienen que tener muy muy presentes porque a través de esto es que les van a medir la gestión sobre todo las personas que son responsables del sistema de gestión dentro de las empresas ¿qué es un peligro? es una fuente o situación con un efecto potencial de daño en la salud de los trabajadores de los equipos y en las instalaciones y ¿qué es un riesgo? es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposición en momentos peligrosos entonces ¿qué es un peligro? es cualquier elemento actividad o situación que me pueda ocasionar daño y el riesgo es la probabilidad de que esto se me materialice eso es un peligro eso es un riesgo esos son los factores que nosotros debemos controlar ¿qué nos exige la norma? que valoremos esos riesgos entonces ¿qué es valorar los riesgos? emitir un juicio sobre si el riesgo para nuestra organización como tal es tolerante o no con base de ciertos criterios ¿qué nos exige la norma? que utilicemos la GTC45 aunque no es la única que debemos utilizar nosotros podemos utilizar cualquier metodología de valoración de riesgo pero ¿por qué la norma nos recomienda la GTC45? porque es la de armonización de la gestión nacional esa es la que casi todas las entidades usan en Colombia entonces cuando ustedes van a hacer cualquier transcripción o cualquier combinación de norma pues van a tener una base sólida pero ustedes pueden utilizar cualquier metodología para evaluación de riesgo ¿listo? hay muchas en el mercado y que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que es lo que nos pertiene en este momento es el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua el cual incluye una política una organización la planificación la aplicación o ejecución la evaluación la auditoría y la mejora sobre todo ¿de qué? de las actividades que nosotros desarrollamos con el objetivo de anticipar reconocer evaluar y controlar todos los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo este sistema como tal se enfoca 100% en la protección de la vida humana a pesar de que en algunas partes toca la protección de los bienes o de la infraestructura es enfocada 100% en la protección y la salud de las personas no deteriorar la salud de las personas por ninguno de los factores que nuestra empresa ocasiona por eso es que es tan claro el decreto con quién es el responsable por ejemplo de pagar los exámenes médicos por ejemplo de tomar las acciones por ejemplo de hacer seguimiento ¿por qué? porque es que yo como empresario soy el que estoy generando el riesgo al poner al trabajador a desarrollar unas actividades ¿listo? bueno vamos a mirar la estructura rápidamente miramos los ítems que estructuran el sistema de gestión es en el título 4 capítulo 6 aquí es donde está el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro del decreto 1072 si no estoy mal empieza en la página 74 creo no lo tengo tan claro en este momento pero creo que empieza en la página 74 del decreto como les decía son 394 páginas entonces lo primero es el objeto y campo de aplicación que es donde nos dice a qué tipo de empresas y quiénes lo deben implementar hay las personas que me hacían la pregunta de qué empresa lo deben implementar o si no tengo los recursos ahí pueden mirar y dice para todo tipo de empresa pública o privada todo lo tienen que implementar hay solo 3 exclusiones en el mercado colombiano que no están obligados a implementar este decreto porque son 3 regímenes especiales el primero es el copetrol el copetrol es un régimen especial el segundo es el magisterio y el tercero son las fuerzas militares esos son los únicos 3 regímenes que no están obligados a implementar este sistema de gestión sin embargo cada uno de ellos tiene su propia estructura o su propio decreto que debe implementar que es muy parecido a este pero obviamente con condiciones muy específicas dependiendo del nivel de riesgo dependiendo de las actividades que desarrolle el segundo son las definiciones entonces van a encontrar algunas definiciones de que es un sistema que es un sistema de gestión que es un indicador de eficacia y eficiencia que es accidente de trabajo que es enfermedad laboral van a encontrar varias definiciones el tercer punto es seguridad y salud en el trabajo que es la seguridad y salud en el trabajo como tal hay que hacer referencia y por qué debemos implementarla el cuarto es el sistema de gestión entonces aquí ya empezamos a hablar de todo esto lo tenemos que combinar dentro de un sistema de gestión que es lo que nos dice que debemos hacer y cómo lo debemos hacer dentro de las empresas que hemos cumplido el quinto es la política todo sistema tiene que partir de la política pero la política siempre debe partir de la valoración de riesgos lo primero que una empresa debe hacer es valorar sus riesgos ¿por qué? porque es que tiene que priorizarlos aquí hay un tema que es muy importante que ustedes conozcan la política debe hacer referencia a los riesgos prioritarios ¿cuáles son riesgos que realmente me están afectando o me pueden afectar a mis trabajadores? porque en el mercado hay siete grupos de riesgos pero cada grupo de riesgos tiene aproximadamente diez, doce riesgos pues para una empresa sería económicamente y físicamente totalmente inviable atacar todos los riesgos al mismo tiempo porque entonces o trabajo o me la paso atacando cosas que no se van a presentar porque no estoy trabajando eso es algo que tienen que analizar muy bien pero eso va mucho con la competencia del consultor que les está haciendo a ustedes la consultoría o con el profesional que ustedes tengan en las empresas la recomendación para las empresas que tienen de más de cincuenta personas es que tengan directamente un profesional con licencia de salud ocupacional en las empresas por el nivel de riesgo y por la magnitud del trabajo que tienen que realizar empresas de una o dos personas pues pueden tener un asesor pero por lo menos la persona que está manejando el sistema tiene que tener conocimientos específicos ¿ok? el sexto elemento son los requisitos que contiene la política de salud en el trabajo entonces ahí es donde la empiezan a hablar cómo la medimos cómo la tenemos que hacer despliegue a través de la organización y qué es lo mínimo que la política me debería nombrar la política es uno de los documentos que tiene que ir aprobado por la alta dirección y firmado por el representante de la dirección eso tiene que estar publicado divulgado y medido casi todos los elementos que nos pide el sistema de gestión tiene que tener esa misma estructura el séptimo son los objetivos los objetivos tienen que desprenderse directamente de lo que ustedes detectaron como riesgos y de las propuestas o de las metas que ustedes se han implantado a través de la política tienen que ser totalmente alineados no es que llegue mi objetivo es ser el mejor y mi política ahí se es prevenir riesgos no tienen nada que ver no son coherentes puede que si lo miramos a largo plazo tengan cierta relación pero no tienen una relación directa y la norma me exige que los objetivos que yo defina tengan una relación directa ¿ok? el octavo obligaciones de los empleadores entonces aquí es muy importante que lo lean todo gerente de empresa debería conocer este punto ¿cuáles son las obligaciones del empleador en materia de gestión de riesgos de gestión de seguridad y salud de trabajo entre las empresas aquí me nombra las obligaciones que tiene cada empleador ¿listo? el punto nueve me habla de las obligaciones del administrador de riesgos laborales con esto es un tema que hay que tener mucho cuidado he conocido muchas empresas que por ejemplo la ARL llega y les dice yo le doy los exámenes médicos eso es ilegal ¿por qué? porque los fondos o el dinero que maneja la ARL es público eso no es privado entonces en el momento que ustedes acepten un regalo de este tipo ustedes se pueden meter en un problema por peculado y ustedes saben que peculado es la proporción indebida de dineros públicos ¿no es cierto? entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso porque hay empresas que están siendo sancionadas por esto más adelante vamos a ver algunos ejemplos de eso ¿listo? ¿cuáles son las responsabilidades de los trabajadores? que yo como empleador les dé a quedar todas las herramientas a los trabajadores no quiere decir que los trabajadores no tengan su responsabilidad directa sobre esto ustedes también tienen sus herramientas porque no es justo que una empresa haga una inversión de estas magnitudes en proteger y prevenir accidentes y los trabajadores no cumplan con las normas entonces también la norma les da algunas herramientas a las empresas para que obliguen prácticamente a los trabajadores a cumplir con la reglamentación porque es que si yo le doy las herramientas para que no no sea un accidente pero ellos arbitrariamente lo hacen no sé si es malo o es bueno eso ya queda por excepción de cada uno el decreto 1295 si el 1295 eliminó las únicas tres exclusiones que tenían responsabilidad de la AEREL y de los empleadores durante un accidente durante una enfermedad que eran la primera fuerza mayor entonces algo que haya pasado que yo no podía evitar no inmediatamente la AEREL tiene que responder porque antes se estudiaban y que eso no lo podían prever la segunda el acto indebido por parte del trabajador entonces que ellos arbitrariamente actúen de forma negativa eso también lo quitó el sistema eso ya no es una exclusión y la tercera son por fenómenos naturales que una inundación que un terremoto que cayó un rayo eso antes no lo cubría el sistema general de riesgos el 1295 lo sacó y ahora sí no existe absolutamente ninguna exclusión la responsabilidad de las empresas llega hasta que los trabajadores tomen conciencia del riesgo por eso las campañas de concientización tienen que ser muy fuertes esta norma pide muy fuerte que ustedes desarrollen un plan de capacitación y toma de conciencia para los trabajadores y eso es algo que las empresas tienen mucha limitación ¿por qué? porque es que las empresas no le dan tiempo a los trabajadores a veces para que se capaciten o mirémoslo desde el otro punto de vista los trabajadores no aprovechan las capacitaciones que le dan las empresas porque van se la pasan hablando con el compañero se la pasan amando gallo pero pues lamentablemente el ministerio dice no pero un segundito esto no es mi problema se tiene que buscar las diferentes herramientas y los diferentes métodos para que los trabajadores tomen conciencia de que no pueden asumir riesgos indebidos ¿listo? el siguiente es la capacitación aquí me establece las capacitaciones mínimas que debería tener o que debería suministrar una empresa para asegurar que los trabajadores tomen conciencia sobre lo que tienen que hacer el siguiente es la documentación entonces aquí hablamos de la documentación mínima que debería tener un sistema de gestión para ver que está bien estructurado aunque esto es muy mínimo aquí nos pide aproximadamente 13 o 14 documentos cuando ustedes se estructuran su sistema de gestión ustedes se van a dar cuenta que entre planes programas, políticas indicadores todo van a tener aproximadamente 100 documentos que tienen que ser controlados yo sé que muchos pueden estar pensando escucha pero es que un sistema no es documental no es que un sistema no es documental pero la única forma de evidenciar que yo estoy haciendo gestión es manteniendo registros ¿sí? acuérdense que el formato o el registro es un tipo de documento no necesariamente todos son procedimientos todos son instructivos si hay que hacer unos procedimientos unos instructivos unos planes unos programas por la mayor sobrecarga documental que tiene este sistema son los registros ¿listo? conservación de los documentos aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta una cosa todo elemento o todo registro que sea soporte el desarrollo de una actividad de seguridad y salud en el trabajo tiene que conservarse mínimo durante 20 años y eso no es optativo la norma lo establece como tal lo que si no me dice la norma es el medio por lo menos yo debería tener en físico durante un año o tres años dependiendo del tipo de actividad pero yo los puedo mantener magnéticos durante el resto de tiempo pero tiene que tenerlo durante 20 años ¿listo? comunicación la comunicación nos la toca desde tres frentes el primero ¿cuál es la comunicación interna de la organización? ¿cómo las directivas comunican todas sus decisiones y todos aquellos temas que tengan que ver con seguridad en el trabajo a sus colaboradores? el segundo es ¿cómo los colaboradores son partícipes de la mejora y la gestión de seguridad en el trabajo? porque aquí te cuentas las actividades de gestión van a afectar ¿a quién? en gran medida pues es a los trabajadores y el tercero es ¿cómo la empresa se asegura de rendir cuentas o de comunicarse con las partes externas? entonces cuando estamos hablando de las partes externas de que estamos hablando si el ministerio me exige por ejemplo a mí no necesito que me pase tal documento tal registro tal evidencia ¿cuáles son los medios y cuáles son los mecanismos que yo tengo para que esto se presente para que esto sea de esta forma? ¿listo? la parte 15 nos habla de identificación de peligros de evaluación y valoración de riesgo lo que yo les decía la recomendación del ministerio es utilizar la GTC 45 en su versión vigente ahorita la versión 2012 ¿sí? pero ustedes pueden utilizar cualquier metodología de valoración de riesgo siempre y cuando sea entendible y sea comunicada a los trabajadores porque no tiene ningún sentido hacer una valoración de riesgos donde yo simple y sencillamente la deje como un papel donde mis trabajadores no la sepan manejar donde ellos no puedan asumir ciertas cosas que requieren ¿listo? el tema 16 es la evaluación inicial eso es lo primero que tiene que partir hay muchas empresas que ya tienen su evaluación inicial pero hay muchas evaluaciones iniciales que han hecho que son evaluaciones de dos o tres bajas esas evaluaciones no son válidas ¿por qué? la evaluación debe contener como mínimo los requisitos mínimos los estándares mínimos que tiene el ministerio en la página son aproximadamente 165 166 requisitos no me acuerdo exactamente el número que debe contener no todos son aplicables hay varios que no son aplicables dependiendo del tamaño de la empresa pero debería contener como mínimo estos requisitos porque hay unas evaluaciones que yo me he encontrado que son están los ocho numerales específicos del PHBA del sistema de gestión y ya dicen cumple lo cumple y no dicen evidencias no dicen por qué no dicen cuál es el plan de trabajo entonces podría tenerlo pero no es la mejor herramienta porque simple y sencillamente ustedes no van a dar una visión global o una visión real de lo que necesitan en su empresa entonces por favor es una recomendación que les hago muy personal siempre que van a hacer la evaluación inicial o la evaluación de auditoría utilicen como mínimo los estándares mínimos ustedes lo encuentran muy fácil en la página del ministerio de trabajo ustedes en el ministerio de trabajo le ponen resolución de estándares mínimos y ahí le aparecen los estándares mínimos está por cada uno de los ocho capítulos pero está con sus criterios específicos definidos ¿listo? tienen que tener la evaluación inicial y tienen que tener una auditoría donde se venció una mejora entonces si sacaron la evaluación inicial 60 no puede ser que la auditoría me saquen un 40 o me saquen un 30 porque eso quiere decir que es mejorado entonces hay algo que no se está haciendo bien ¿ok? planificación del sistema de gestión de la seguridad en el ministerio de trabajo aquí es donde se establece todo el sistema de planes programas donde se establece la base documental del sistema de gestión este es uno de los capítulos más largos que tiene la norma entonces cuando ustedes se entren y lo miren ustedes se van a dar cuenta que ahí les piden una serie de requisitos y les piden una serie de recomendaciones que ustedes tienen que aplicar o que tienen que definir el 18 es los objetivos del sistema de gestión hay unos objetivos de seguridad ya hay otros objetivos del sistema o sea ¿para qué les va a servir el sistema de gestión? un objetivo por ejemplo para reducir la accidentalidad una empresa que tenga un índice de accidentalidad anual ¿sí? lo mínimo que debería conseguir a través de la implementación de estos controles es reducir la accidentalidad o si no están haciendo esfuerzos que no les están sirviendo para nada así mismo hay empresas que tienen implementados sistemas de seguridad como OSAS ¿sí? que lo implementaron no lo implementaron y entonces tenían un accidente al anillo y lo implementaron y ahora son 16 o 17 accidentes al año eso no quiere decir que el sistema esté mal hay que analizar cuáles son las causas pero la probabilidad de que el sistema haya sido mal enfocado es muy alta porque simplemente puede ser que empezaron a reportar más que eso es algo que se ve mucho en Colombia aquí el nivel de su reporte de accidentes de enfermedades profesionales impresionantes dicen que por cada 5 incidentes que se presentan apenas se reporta 1 cuando es una obligación y eso es una de las sanciones más grandes que está poniendo ahorita el ministerio sobre todo porque son las demandas más grandes es que una persona que se ha accidentado en la empresa y se le ha generado una patología o una mejora de sus condiciones de salud que es progresiva puede mandar a una empresa por mucho dinero o sea yo les hablo de miles de millones de pesos porque ahí entran muchas responsabilidades entra el daño a la persona el daño moral el daño a los hijos el daño a la esposa el daño a los padres el daño a la sociedad y los jueces están pendientes de eso porque es cierto o sea cuando yo le deterioro la salud a una persona pues yo le estoy dañando no solo su vida laboral sino también su vida afectiva su vida social hay que tener mucho cuidado con eso cuando ustedes quieran saber mucho más de cuánto les puede costar un accidente o una enfermedad laboral para la empresa analicen algo o contraten o búsquense a alguien que sepa de un elemento que se llama cálculo actuarial el cálculo actuarial hace énfasis en cuánto le cuesta una enfermedad o un accidente a una empresa ese es el principal énfasis que tiene esa como esa materia por así decirlo el siguiente tema son los indicadores entonces aquí es donde empezamos a hablar de los indicadores del sistema entonces lo primero que nos dice es los indicadores del sistema entonces aquí es donde nos habla de cuáles son los indicadores cuáles debería tener y en los siguientes tres puntos ya no los especifica los primeros son de estructura entonces por ejemplo uno de estructura está la política de gestión divulgada publicada y firmada por el representante legal esos son los indicadores obligatorios que pide la norma después nos habla de los indicadores de proceso entonces los procesos están estandarizados se han definido los planes y programas y el otro indicador es el indicador de resultados para la pregunta que me hacían hace rato esos son los tres tipos de indicadores que deben tener en total son 33 indicadores ustedes los encuentran también en los estándares mínimos en la página del ministerio ahí encuentran los 33 indicadores ¿listo? la siguiente es la gestión de peligros y riesgos cuando hablamos de gestión de peligros y riesgos ¿qué es? es todas aquellas actividades que nosotros estamos desarrollando para asegurarnos que la gente se está protegiendo que nosotros como empresa estamos gestionando actividades para que la gente no se nos accidente y no se nos enferme y si tiene alguna enfermedad que ya sea preexistente pues por lo menos que esta enfermedad no sea grave o no se agudice ¿ok? el numeral 24 de la norma nos habla de las medidas de prevención y control entonces ¿cuáles son aquellas medidas preventivas y de control que yo estoy desarrollando a través de todos los peligros todos los riesgos todas las enfermedades o todas las características de riesgo o todas las incidencias que pueda tener dentro de la empresa entonces aquí nos dice cuáles son las mínimas que yo debería tener luego vamos a hablar de prevención, preparación y respuesta ante emergencias ¿qué es prevención, preparación y respuesta ante emergencias? es el análisis de la vulnerabilidad de mi empresa frente a los diferentes factores que la amenazan entonces por ejemplo ¿cuáles son las amenazas que tiene Bogotá? Bogotá como amenazas principales tiene sismo que la tienen todos los países ¿sí? tiene inundaciones las hemos visto entonces nosotros tenemos que entrar a través de una metodología estructurada hay muchas metodologías hay muchísimas metodologías para poder hacer una valoración adecuada de riesgos ¿sí? de riesgos no de vulnerabilidad perdón hay que diferenciar muy bien qué es una vulnerabilidad y qué es un riesgo la vulnerabilidad es la capacidad de respuesta que tiene mi empresa ante una emergencia eso es vulnerabilidad y el riesgo es que actividades por su propio desarrollo me pueden generar un accidente o no esa es la diferencia grande entre nosotros la 26 gestión del cambio hay que tener mucho cuidado con este numeral también ¿por qué? porque es que la norma me exige que yo asegure que cuando implemente cambios dentro de la organización sobre todo si estos cambios no afectan la seguridad y los sanos de trabajo de las personas los haga de manera controlada los comunique y los analice antes de implementarlos entonces hay varias metodologías también pero yo tengo que analizar los riesgos definir planes de contingencia y muchos temas aquí entramos al tema de adquisiciones y contrataciones que era lo que yo les comentaba ¿cuáles son para el tema de adquisiciones cuáles son los requisitos mínimos en términos de seguridad y salud en el trabajo que debería tener una empresa para comprar un producto sea cual sea el producto entonces aquí tenemos que entrar a analizar algo que se llama el ciclo de vida de los productos ¿sí? ¿qué pasa cuando el producto se deja de usar? ¿qué pasa cuando el producto lo almacena? ¿qué pasa cuando el producto lo manipula? todo esto hace parte del ciclo de vida de los productos ¿listo? y contratación esto es lo que tiene que ver con servicios ¿cómo me aseguro yo como empresa que aquellas personas o entidades o otras empresas que estoy contratando cumplan con los requerimientos mínimos en materia de seguridad en el trabajo? pues les decía a partir del 1 de febrero del 2017 ninguna empresa podrá contratar los servicios de personas o empresas que no cumplan con estos requerimientos porque ahí entrarían algo que se llama responsabilidad solidaria si una empresa y eso se ve mucho en el sector construcción o en el sector hidrocarburos si una empresa tiene un accidente de un contratista y no se aseguró la empresa que lo contrató que cumpliera con estos requerimientos ambas empresas entran a pagar responsabilidades ya no es que no es que eso es de mi contratista entonces él verá cómo se las arregla no la empresa que lo contrató también entra a pagar responsabilidad entonces tienen que revisar muy bien esto ¿listo? el 29 de la auditoría de cumplimiento que les digo que se tiene que hacer ustedes saben que en Colombia según la norma ISO 17021 se establece que para poder auditar un sistema de gestión este tiene que tener como mínimo 90 días de implementación entonces para que vayan haciendo cuentas ¿hace cuánto deberían haber empezado la implementación? más o menos yo les digo que la documentación o la definición del sistema bien trabajado tarda por lo menos dos meses dos meses y medio más tres meses que tarda la implementación son cinco meses y medio después de la implementación viene la auditoría entonces ya vamos en seis meses la revisión por la dirección y las acciones de mejora o sea mínimo las empresas para tener un sistema de gestión bien implementado y completo al primero de febrero del 2017 deberían haber empezado a implementar su sistema el primero de julio de este año pero pues yo sé que hay muchas empresas que por recursos que por desconocimiento por muchos factores pues no han empezado ahorita tienen que hacer un trabajo muy fuerte se puede hacer no les digo que no pero hay que hacer un trabajo bien estructural y bastante fuerte sobre todo con personal que sepa de lo que está haciendo para que no empiecen a dar vueltas sobre temas que no les están generando ningún valor ¿listo? el 30 es el alcance de la auditoría de cumplimiento ustedes tienen que definir exactamente a qué actividades le aplica cada una de las normas de las controles que ustedes establezcan porque a pesar de que el sistema es para el 100% de la empresa no todo le aplica a todas las actividades porque hay actividades muy específicas sobre todo esto se ve mucho en lo que son sistemas de alto riesgo lo que son actividades de alto riesgo ¿sí? saben que en Colombia hay cuatro actividades de alto riesgo que están definidas que son trabajo en alturas trabajos en caliente trabajos en espacios confinados y minería ¿sí? pues dentro del sistema normal porque también están las fuerzas militares y el campo médico como actividades de alto riesgo por el riesgo que tienen pero pues las fuerzas militares tienen su sistema aparte pero dentro de este sistema las principales cuatro son esas que les acabo vamos a decir el número 31 es la revisión por la alta dirección la revisión por la alta dirección tiene dos etapas la primera la alta dirección tiene que hacer una revisión de todo el sistema de gestión y una inspección de las condiciones trimestralmente tienen que establecer un registro a través del cual se puede evidenciar eso y adicionalmente mínimo una vez al año la alta dirección tiene que hacer una revisión completa del sistema de gestión ¿sí? entonces ahí habla que tienen que revisar tienen que revisar la accidentalidad los temas profesionales los indicadores tienen que revisar varios aspectos ¿listo? el 32 es la investigación de accidentes incidentes y enfermedades este es un tema que es muy débil en Colombia porque nosotros reportamos el accidente reportamos el incidente reportamos la enfermedad pero muy rara de la investigamos recuerden que la norma establece yo sé que para estos para muchos va a ser muy extraño dos días para el reporte del accidente y la enfermedad a la ARL y a la EPS hay que reportar a la EPS también el accidente y la enfermedad cuando es un accidente cuando no es una enfermedad ¿sí? adicionalmente si es grave o mortal el accidente o la enfermedad es de las cuatro enfermedades directas hay que reportarla a la entidad territorial de control llámese el ministerio para las ciudades principales o las secretarías para las ciudades intermedias o secundarias ¿listo? pero siempre hay que reportarlos y para la investigación que también es obligatorio hacerlo son 15 días la investigación no hay que reportarla a menos de que el accidente sea grave o la enfermedad sea de las cuatro principales esa investigación no hay que reportarla o a menos de que haya una solicitud directa por parte de la ARL o por parte de la entidad territorial de control ¿listo? las acciones preventivas y correctivas ¿qué son acciones preventivas? son aquellas que se toman para evitar que un riesgo que yo he detectado se me materialice y las correctivas son aquellas que yo tomo para cuando el riesgo ya se me materializó no lo controle a tiempo entonces se me materializó el riesgo ¿listo? la mejora continua es donde yo establezco que realmente he mejorado entonces aquí es donde empiezo a ver es que mire yo hice esto y conseguí esto entonces empiezo a ver el resultado de todo lo que yo he hecho entonces tengo que evidenciarlo la 35 la capacitación obligatoria ¿en qué diferencia está enumerada en el de capacitación que miramos anteriormente? en que esta es la capacitación obligatoria que exige el ministerio de 50 horas por el SENA es una capacitación que tienen que tomar el representante de la dirección ante el sistema de gestión de seguridad y salón del trabajo el coordinador del sistema de gestión de seguridad y salón del trabajo para las empresas que lo tengan y todos los miembros del COPAST o el VIGIA de seguridad y salón del trabajo en caso que no haya copas es obligatoria esta es una sanción de las que las empresas ya se han visto sometidas por no tener este curso porque este curso demora 5 semanas ¿sí? entonces más o menos si ustedes se inscriben esta semana en 2 semanas les están habilitando lo que quiere decir que si en 2 semanas les habilitan ya casi sería diciembre o sea casi a mitad de enero estarían terminando el curso ¿ok? y más o menos el certificado se demora como un mes entonces para que vayan haciendo cuentas y el 36 ¿qué es lo que nos pertiene para esta capacitación? las sanciones más adelante vamos a ver cuál es el esquema sancionatorio del decreto el 37 nos habla de la transición que nos habla de cuál era el plazo inicial que tenían las empresas antes para las empresas de menos de 10 trabajadores había hasta el primero de febrero de este año para las empresas de 1 a 50 había hasta el primero de julio y para las de más de 50 trabajadores había hasta el primero de febrero del otro año pero pues a través de un decreto este año si no estoy mal es el 771 ampliaron el plazo para todas las empresas independientemente del tamaño para el para el primero para el 31 de enero del 2017 ¿listo? Diana Mosquera nos está solicitando la palabra buenas noches Diana ¿cómo estás? mi pregunta es la siguiente bien, gracias somos una empresa de 5 trabajadores somos una empresa familiar mi pregunta es referente a las auditorías nosotros pues ya estamos implementando el sistema de gestión pero en la parte de auditoría tenemos la duda de quién es la persona encargada o el ente para que haga esas auditorías ¿lo hace el mismo vigía o la persona encargada del sistema de gestión o se debe contratar una persona externa? no necesariamente tiene que ser una persona externa pero no puede ser el vigía o el representante de la dirección ¿por qué? uno de los principios de auditoría es la imparcialidad entonces si yo contrato o si la auditoría me la hace la misma persona que me hizo el sistema de gestión pues inmediatamente perdemos ese principio por lo tanto no sería válida recuerden que las auditorías tienen 7 principios y uno de ellos es la imparcialidad o sea si yo tengo una persona interna formada para hacer esa auditoría lo podría hacer pero no puede ser el mismo representante de la dirección o el mismo vigía ocupacional tiene que ser otra persona esta pregunta la hace Yarín Marcela Velázquez Rodríguez y formula bueno dice buenas noches tengo una pregunta está un poco fuera del tema pero es acerca de la integración de los sistemas de gestión ¿es recomendable que el sistema SGSST se deje independiente o puede integrarse con la calidad y ambiente? no el sistema es totalmente integrable de hecho la norma me dice que el sistema puede ser integrado con cualquier otro sistema que tenga la organización porque hay muchas actividades que se comparten entonces en mi recomendación personal y es algo muy personal ya es como cada quien como lo vea pero desde mi punto de vista es mejor tener un solo sistema de gestión ¿para qué? para tener un mayor control y para no duplicar esfuerzos porque si ustedes los tienen independientes por un lado pueden tener un control que tienen exactamente por el otro lado y como están funcionando independientes pues están duplicando esfuerzos bueno acá hay una pregunta que hace Miriam Lucía Posada dice ¿cuál es la mejor forma para que un asesor le brinde ante posibles sanciones al cliente que omite la aplicación de sus recomendaciones? ¿que le brinde o que le brinde? que le brinde no es que bueno eso es un tema que hay que analizar muy bien porque no hay asesor que omita un control que pueda defenderlo ante el ministerio o sea asesor que establezca que no hay algo que haya que implementar dentro de la empresa tiene que estar muy bien soportado a nivel legal el por qué no lo tiene que implementar entonces yo no recomiendo personalmente yo no recomiendo que excluyan requisitos de esta norma o sea hay que implementarlo todo tal y como dice la ley porque es que yo no he encontrado una sola defensa contra una implementación que sea válida es muy complicado porque si ustedes lo ven la norma está tan bien estructurada que se adecua a cualquier tipo de empresa esta consulta la hace Víctor Alexander Murillo él dice soy ingeniero industrial tengo 50 horas exigidas por el ministerio puedo realizar y asesorar a las empresas en la planificación y la implementación del sistema de gestión o necesito estrictamente tener especializaciones salud o capacionar lo que la norma de 45 nos exige es que para diseñar el sistema como tal de gestión tiene que tener licencia para el diseño pero no nos habla de la implementación porque la implementación es más que todo seguir una serie de controles ahí mi recomendación es que tú puedes hacer la implementación como tal pero no el diseño y tener un asesor alguien que te colabore cuando tú tengas dudas para no tomar decisiones que te van a generar responsabilidades pero diseñar si no se puede según el decreto tú no puedes diseñar si no tienes licencia como tal no vas a tener la especialización tiene que tener la licencia como tal bueno vamos con otra consulta que nos genera Ana Elizabeth Rodríguez y dice buenas noches con lo que acaba de decir hace un momento si una empresa que hasta este mes empieza a implementar el sistema de gestión no tiene gran valor lo pregunto porque me dice que el tiempo indicado es más o menos seis meses bueno pues eso es lo que yo les digo para estar bien implementado no quiere decir que sea lo único se puede implementar a partir de ese momento pero lo que tienen que hacer es un trabajo muy juicioso o sea una cosa si es muy cierta el día que el ministerio llegue ustedes le tienen que demostrar gestión y tienen que demostrar que su sistema está completo hay que saber defender muy bien el por qué no se empezó a implementar con los plazos que el ministerio dio porque es que ahorita ellos ya no están mirando que el sistema esté definido ellos están mirando que el sistema esté implementado entonces si ustedes empezaron hace un mes ustedes tienen tiempo para terminarlo para implementarlo pero tienen que hacer un trabajo muy juicioso o sea el tiempo como tal eso es dependiente del nivel de responsabilidad del nivel de entrega y del nivel de compromiso que tengan ustedes como empresa no quiere decir que porque ustedes no lo han empezado a implementar ya no lo vayan a poder implementar si claro que lo pueden hacer pero tienen que obviamente incrementar los esfuerzos no es lo mismo alguien que va a cumplir un objetivo en tres meses que alguien que va a cumplir su mismo objetivo en ocho meses pero si claro claro que es válido y claro que lo pueden implementar bueno otra de las preguntas que nos formulan acerca de las enfermedades que nos mencionó anteriormente es ¿cuáles son las cuatro enfermedades base? esta pregunta la hace Ana Isabel Rodríguez Jiménez bueno no son enfermedades base son enfermedades directas ¿qué quiere decir que es una enfermedad directa? que no necesite que únicamente con el diagnóstico se califica como enfermedad profesional ¿por qué? porque son las enfermedades que ya se sabe que se originan en el trabajo en un mayor porcentaje que son las bestosis la silicosis la neumoconosis y el mesoteroma maligno de minero de carbón ¿sí? esas son las cuatro enfermedades directas que están catalogadas con la resolución 1507 de 2014 como enfermedades directas son esas cuatro bueno esta pregunta la formula María Fernanda Valderrama Ocoro dice buenas noches mi pregunta es si no se tiene un médico especialista en la organización sino que se subcontrata por una unidad de salud los exámenes de ingreso rutinarios y de retiro ¿cómo se puede consultar el perfil epidemiológico y de salud de los trabajadores? bueno hay que tener en cuenta primero cuáles son los conceptos los exámenes médicos por norma tienen que ser realizados por un médico ocupacional con licencia en salud ocupacional con un médico con licencia en salud ocupacional si los exámenes son con equipos especializados las entidades o las IPS donde se presten estos servicios tienen que tener licencia de exámenes para prestar los servicios médicos ocupacionales es una licencia específica que espera la secretaría o el ministerio dependiente o donde sea la vigilancia epidemiológica ¿a qué hace referencia? a verificar las condiciones de riesgo que puedan generarse a través de una epidemia cómo se están comportando la empresa hay que tener en cuenta una diferencia ¿qué es un programa de vigilancia epidemiológica y qué es un sistema de vigilancia epidemiológica? ¿el programa qué es? es el seguimiento que yo le hago a aquellas patologías que ya se me han detectado por ejemplo ¿cuál es la patología número uno en el siglo XXI de enfermedad laboral? es el túnel del carpo ¿sí? entonces esa es una enfermedad que es muy fácil de diagnosticarla y es más o menos el 60% de las enfermedades profesionales son de túnel del carpo y más o menos el 78-80% son enfermedades osteomusculares cuando yo tengo en mi empresa casos de túnel del carpo yo hago un programa de vigilancia epidemiológica porque se está enfocado a hacerle seguimiento a cómo se están desarrollando estas patologías en las personas que están enfermas cuando yo hago un sistema de vigilancia epidemiológica que es lo que me exige la resolución 2346 son que a través de mi análisis de riesgos de mi evaluación de riesgos yo determiné que se me podrían presentar estas enfermedades entonces yo sé que tienen durante la jornada de laboral de exposición actividades repetitivas actividades monótonas actividades o posturas forzadas en la muñeca que me puede generar el túnel del carpo entonces yo no tengo casos pero yo sé que se me podrían presentar con mis factores de riesgo entonces hago un sistema de vigilancia epidemiológica la diferencia es que el sistema de vigilancia epidemiológica es general pero el programa de vigilancia epidemiológica es específico y es decir que tengo que hacer seguimiento de las patologías que ya se han detectado entonces la información por ninguno de los casos está autorizado resolución 19 de 18 que la empresa tenga el diagnóstico como tal lo único que se le entrega a la empresa es el resultado el concepto médico de aptitud con las restricciones entonces en ningún caso la empresa puede tener los resultados de los exámenes médicos resolución 19 de 18 y resolución 23 de 46 ¿listo? bueno vamos con otra pregunta que hace Erika del Cristo Ramos Aguilar entonces dice buenas noches en Colombia existen muchas empresas pequeñas familiares las cuales no tienen idea de la implementación del sistema de gestión ¿qué pasa con ellas si no implementan antes de la fecha? pues si no implementan la resolución es muy muy clara en eso se sanciona ya vamos a entrar a ver el tema de las sanciones para que sepan cómo los puede afectar económicamente y administrativamente la empresa ¿listo? vamos a continuar entonces para que alcancemos a ver el tema nos quedan 15 minuticos entonces para que alcancemos a ver bien bueno primero es importante no vamos a traer detalle en este momento por cuestiones de tiempo y porque no son cuestiones de esta charla pero quiero que ustedes sepan bien cuáles son las responsabilidades a las que se sometía una empresa entonces hay responsabilidad laboral por ejemplo tienen que tener una empresa a una persona que se les haya accidentado contratada porque entran a algo que se llama fuera de discapacidad o que se llama estabilidad laboral reforzada entonces por ejemplo la persona se le hace el contrato mañana hoy se accidentó hasta que no termine su rehabilitación la empresa la tiene que terminar contratando y dependiendo si la empresa tenía las medidas de riesgo la ARL cubre el 100% de esa incapacidad si la empresa no tenía cubiertas los factores de riesgo la empresa tiene que cubrir parte de esa incapacidad dependiendo de la valoración que haga la ARL la responsabilidad civil hace referencia a todo lo que la empresa le tiene que reparar a la persona por los daños ocasionados entonces daños morales daños familiares daños sociales ¿listo? la responsabilidad penal que es la que no le gusta a ninguno es la directamente que se paga con privación de la libertad hay casos donde yo como gerente no tenía ni idea que no se estaban haciendo las cosas bien pero como omití hacer ese control sabiendo que era responsabilidad mía yo me fui para la cárcel ahorita les voy a mostrar un caso responsabilidad administrativa es toda la responsabilidad que tienen las empresas cuando no cumplen entonces aquí es cuando los cierran cuando los sancionan económicamente cuando los multan ¿ok? responsabilidad ambiental es que yo a través de mis actividades no puedo generar daño al medio ambiente así protege a las personas yo tengo que proteger a las personas siendo responsable ambientalmente entonces yo también estoy sometido a una reparación ambiental por ejemplo es que este árbol se me iba a caer y de pronto me afecta a las personas yo lo talé sin pedir permiso entonces cuando llega la Secretaría de Ambiental me dice ¿por qué talo este árbol? si usted no tenía permiso ahora va y me siembra 200 árboles y me pago una sanción ambiental hay que tener mucho cuidado con eso ¿listo? disciplinaria son medidas cautelares que se ponen contra las personas cuando se presentan algunas inconsistencias por ejemplo acoso laboral entonces usted tiene que presentarse cada 6 meses a tratamiento psicológico monitoreado por la fiscalía lo que sea ¿listo? médica es cuando hay un dictamen médico que no es acorde a las condiciones físicas de una persona entonces por ejemplo yo hoy le digo a esta mujer usted tiene que hacerse la prueba de embarazo como médico cuando eso es ilegal a menos de que la persona vaya a trabajar con actividades que pueden generar deterioro en la salud de la madre o del feto entonces aquellas empresas que están enviando a las mujeres a hacerse prueba de embarazo para labores administrativas o labores operativas que no generan un riesgo directo para ella o su bebé están incurriendo en una falta grave y eso es gravísimo porque se pueden ir hasta para la cárcel por eso ¿listo? responsabilidad fiscal cuando imponen ciertas multas o sanciones que son peculiares y responsabilidad solidaria por lo que les decía que yo contrato a una persona para hacer las cosas no omite la responsabilidad de que yo las esté haciendo que esté monitoreando que las esté cumpliendo ¿ok? bueno este es el tema que nos pertiene a todas las empresas entonces dependiendo del tamaño de la empresa y dependiendo del número de trabajadores tenemos cuáles son las sanciones entonces por ejemplo para una microempresa lo que me decían ahorita empresas de 5 o 6 personas que son familiares no implementado el sistema entonces llega el ministerio ah bueno usted tiene hasta 10 trabajadores ¿no es cierto? ¿cuáles son sus activos? menos de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes o sea estamos hablando de aproximadamente 300 millones de pesos de activos ¿no es cierto? y cumplimos el artículo 13 o sea la implementación del sistema como tal nos ponen de 1 hasta 5 salarios mínimos pero se acuerdan lo que yo les decía que esto no es excluyente de los otros 34 ítems entonces la empresa bueno usted puede no tener un sistema de gestión pero muéstrame su política no no tengo la política ah otros 5 salarios mínimos entonces ya vamos en 10 salarios mínimos ¿no es cierto? ah bueno pero entonces muéstreme su plan de capacitación no tengo plan de capacitación ah otros 5 salarios mínimos entonces esto es incremental hay que tener mucho cuidado porque esto quebra cualquier empresa independientemente del tamaño o sea así como para una empresa pequeña una multa de 10 o 15 o 20 millones la puede quebrar para una empresa grande una multa de 25 mil millones de pesos que es lo máximo legal diario permitido en Colombia la puede quebrar entonces esta es la tabla sancionatoria mínima esta es la mínima ¿no? que exige o que estableció el decreto para las empresas que no implementen su su sistema de gestión esto está mucho más claro en el decreto 462 ya lo vamos a mirar ah bueno adicionalmente hay otras sanciones que son el cierre de hasta por 180 días de las instalaciones de la empresa y aquí hay una cosa que tienen que tener mucho cuidado que me cierren la empresa no quiere decir que yo deje de pagar salario seguridad social todo esto a mi como propietario me cerraron la empresa pero yo le tengo que pagar cada día a mis trabajadores y cada día al sistema general de riesgos y al sistema general de salud entonces esto también puede quebrar una empresa cuando hay residencia pueden cerrar la empresa definitivamente y adicionalmente le ponen sanciones que me cierren la empresa no quiere decir que las sanciones económicas no apliquen a mi me pueden sancionar cerrándome la empresa y adicionalmente sancionar económicamente privación de la libertad según responsabilidad y el impacto generado por omisión o violación de reglas y controles lo que les decía aquí cualquier persona de la empresa que tenga relación directa o indirecta con los accidentes con las enfermedades o con las situaciones se puede ir para la cárcel entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso por eso es que la norma me dice ojo los gerentes tienen que hacer seguimiento al cumplimiento no pueden dejar eso a un lado no pueden simplemente contratar a una persona y dejar que eso se esté cumpliendo porque yo creo que se está cumpliendo tienen que hacer seguimiento a que eso se esté cumpliendo porque el día que hay un problema también van a caerle al gerente para preguntarle venga usted que hizo con esto ¿listo? hay otros casos cuando las fallas son administrativas que el ministerio interviene a la empresa entonces la intervención puede ser simplemente tener un funcionario que haga visitas periódicas o puede inclusive quitarles la dirección de la empresa y poner un funcionario del ministerio a que dirija la empresa por cierto tiempo entonces eso es otro tema que hay que revisar y otro que hay que revisar es por ejemplo cuando hacen la reintegración de las personas yo he hecho a una persona sin justa causa entonces el ministerio como tal me ordena que la reintegre y le pague una indemnización por cada día que yo la tuve por fuera de la empresa esos son otro tipo de sanciones el de 4.4.72.2015 es donde se establecen como tal las sanciones específicas ¿listo? entonces él toma o él analiza cuatro puntos cuatro factores que son los más importantes para establecer el nivel sancionatorio entonces establece los criterios para determinar la gravedad de cada una de las infracciones especifica el procedimiento a seguir para clausurar los lugares de trabajo ordenar su cierre definitivo señala las condiciones y los requisitos y procedimientos que deben cumplirse para aplicar las sanciones del caso como ustedes saben en Colombia pues a mí me pueden sancionar pero también hay un conducto regular y hay un debido proceso a mí no es que puede llegar el inspector del ministerio y decirme ya usted queda sancionado yo tengo un tiempo para apelar esas sanciones demostrando que lo que él dice está equivocado ¿sí? entonces tienen que revisar muy bien hecho porque tampoco es que lleguen y es que todo lo estoy haciendo mal no espere porque yo puedo demostrar que sí estoy haciendo cosas a nadie le pueden exigir la perfección porque es que ni siquiera los funcionarios del ministerio o las entidades gubernamentales son perfectas pero yo sí tengo que demostrar que cumplo con ciertos requerimientos mínimos ¿listo? y el decreto determina que tanto los accidentes como las enfermedades laborales deben ser reportadas a las direcciones territoriales era lo que yo les decía esta es una de las sanciones más altas si llegan a mi empresa y se dan cuenta que hubo un accidente yo no lo reporté dentro de los términos la sanción es muy alta son de las sanciones más altas que hay hay un caso de una sanción a una empresa muy grande no la voy a mencionar que no reportaron un accidente grave no reportaron un accidente grave para evitar índices de accidentalidad y evitar sanciones por el ministerio el ministerio les cayó de sorpresa y cosas de Dios le preguntaron a alguien que si sabía cuál era el último accidente y el muchacho dijo que el último accidente había sido tal 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 inmediatamente fueron inmediatamente fueron a revisar el reporte y no había el reporte les pusieron una sanción aproximada de 5 mil millones de pesos entonces eso es una de las sanciones más grandes que pone el ministerio ¿listo? bueno esto es un tema muy importante que ustedes deben tener en cuenta yo aquí les voy a nombrar 13 requerimientos mínimos quería tener la empresa al 31 de enero para evitar ser sancionada ¿listo? cuando nosotros hablábamos acá algo nosotros hablábamos aquí un tema de cómo evadir las sanciones pero es que estas sanciones no se pueden evadir es un tema muy riesgoso tratar de evadir estas sanciones por eso yo les voy a dar 13 tipsitos que son mínimos aunque deberían tener otras cosas pero por lo menos deberían tener eso para que el ministerio no los moleste entonces el diseño por un especialista con licencia vigente ¿listo? tener la evaluación inicial con respecto a los factores de riesgo identificar y valorar los riesgos según la metodología definida acuérdense que la valoración de riesgo va hasta la determinación de los programas de promoción prevención y control ¿listo? luego la estructuración de los planes y programas de promoción prevención y control como mínimo una muy importante conformación del COPAS del comité de convivencia laboral de las brigadas y de los reglamentos tanto el interno de trabajo como el de higiene y seguridad firmados por el representante legal publicados en dos partes y divulgados a todo el personal identificación e implementación de requisitos legales aplicables así como su evaluación hay que hacer la matriz de requisitos legales plan anual de trabajo en ejecución o sea tienen que establecer el plan anual de trabajo que se desprende de la evaluación inicial y que este esté en ejecución reporte de investigación y toma de acciones de accidentes y enfermedades resolución 1401 del 2007 ahí me establece cómo se hace el reporte cuántos son los plazos todo este tema ¿listo? seguir las recomendaciones médicas siempre en los exámenes médicos ocupacionales vienen unas recomendaciones médicas al final hay que seguir estas recomendaciones al pie de la letra si yo tengo un diagnóstico de condiciones de salud con recomendaciones tengo que implementar estas recomendaciones ¿listo? protección a la población vulnerables lo que les decía las mamás en gestación los niños los menores de edad las personas de la tercera edad las personas que estén incapacitadas o las personas que estén en estabilidad laboral reforzada que son aquellas personas que están por ejemplo sufriendo una incapacidad que sufrió un accidente que tienen una enfermedad o que están bajo un proceso de investigación de acoso laboral ¿ok? el permiso de trabajo de horas extras o suplementarias ante el ministerio recuerden que esto se debe tomar siempre que el trabajo diario sea de más de 8 horas o el trabajo semanal de más de 48 horas ¿listo? los indicadores de gestión con su primer nivel de medición tienen que tener un punto base de medición y una auditoría y una auditoría de primera parte ¿listo? esto es lo mínimo que debería tener y aquí como para terminar ya les voy a mostrar algunas sanciones ¿listo? entonces algunas sanciones para evitar algunas sanciones lo primero implementación adecuada de los estándares mínimos exigidos si yo implemento los estándares mínimos yo estoy casi en un 70% de cumplimiento demostrar gestión y control sobre los factores de riesgo demostrar participación y demostrar mejora en la gestión como les decía en cualquier caso la mejor estrategia para evitar sanciones es asegurarse la protección de la vida la integridad y la dignidad de los trabajadores ya que ningún esfuerzo por ocultar los incumplimientos tendrá un menor costo para la empresa ojo con este precepto les voy a mostrar tres ejemplos de empresas que han sido sancionadas y acá vamos listo entonces este curso de trabajo en alturas no fue pago por la empresa y se accidentó un trabajador en entrenamiento vienen las condenas y estos fueron condenas de privación de libertad 42 meses para el jefe de seguridad y salón en el trabajo 48 meses para el gerente de la empresa 43 meses para el entrenador y 42 meses para el comercial cada de estos tiene su porqué listo consumo de marihuana en obra de construcción condena de 44 meses al director de obra porque no había jefe de seguridad ustedes tienen que asegurarse que esto no se haga médico pago por la ley ¿se acuerdan que les decía el peculado? 46 meses del médico por peculado contra los recursos de la seguridad social 48 meses al jefe de seguridad y 44 meses al comercial de la ARL porque esto es peculado apropiación de bienes y este fue el último que yo creo que muchos de ustedes lo han leído por tercerizar laboral por tercerización laboral ¿qué es tercerización laboral? es contratación por terceros de personal en misión de la misión de las actividades que hacen parte de la misión de la empresa ojo que hay una ley con eso yo no puedo subcontratar personas que hagan parte de la misión de la empresa yo puedo subcontratar administrativos pero personas que hagan parte de la misión no se pueden ahí está 87 mil millones de pesos acompañadas que está Cencosud Cerrejón Drummond Indupalma Diamantec son empresas grandes ahí está la referencia eso está en la edición del espectador del 8 de noviembre de este año ¿listo? bueno vamos a hacer tres preguntitas más cinco preguntitas y acabamos ¿listo? bueno tenemos una pregunta de Renato Soto que dice hola respecto a la sanción ambiental ¿cómo se especifica el valor económico de la reparación ambiental? es decir el precio de un árbol como dijiste en el ejemplo ahí no es pagar un precio ahí es por ejemplo te dicen tienes que sembrar 500 árboles pero eso directamente esa reparación la impone el Ministerio de Medio Ambiente ellos son los que dicen ¿cómo reparo yo? ambientalmente a la sociedad acá tenemos otra pregunta de Diana Mosquera dice al tener el sistema de gestión obliga a la empresa que tenga un sistema de gestión completo o deba certificarse por RUC OSA al tener el sistema de gestión obliga a la empresa que tenga el sistema de gestión completo o debería certificarse por RUC y OSA no este decreto nos obliga a la implementación de los criterios que tiene el decreto y de 72 no obliga absolutamente a ninguna certificación esta pregunta la fórmula Miriam Lucía Puzada Lopera dice las sanciones por no impartirse en otras reglamentaciones como la vigilancia epidemiológica en la salud para el riesgo psico-laboral plan estratégico de seguridad vial y otras que igualmente vencen aproximadamente suman a las sanciones si si porque son sistemas diferentes lo que yo les decía las sanciones obviamente la de la de riesgo psicosocial que es la resolución 2646 esta hace parte del sistema de gestión de seguridad de salud de trabajo porque él también la adoptó la implementación de programa de control para el acoso laboral si pero lo de plan estratégico de seguridad vial a ti te pueden multar el ministerio de trabajo y te pueden ir a multar también el ministerio de transporte por no tenerlo bueno esta pregunta no la hace John Frey Ramírez Martín dice buenas noches que sucede si el empleador no quiere implementar algo habría responsabilidad del encargado del sistema de gestión si yo siempre les voy a recomendar algo a todas las personas todo lo que hagan en gestión de seguridad es el trabajo de lo prescrito porque es que yo puedo dar las herramientas pero si yo no tengo la competencia o no tengo la potestad dentro de una empresa a mí no me pueden tampoco sancionar por eso ha habido casos que se presenta eso y como se han defendido los responsables del sistema de gestión argumentándolo con correos con memorandos con comunicados el empleador es el que no hace la gestión cuando yo le estoy diciendo yo le estoy informando ahí si hay responsabilidad pero ya ahí no entraría por ejemplo responsabilidad penal sería un tipo de responsabilidad administrativa eso es un tema bien complejo que hay que manejar con mucho tacto listo esta otra pregunta no la formula Andrés Fernando Areisa Fernández dice buenas noches quisiera saber si el manejo de productos químicos me exige tener tarjetas de seguridad aunque no sea para transporte total la resolución la NTC 4435 y la NTC 4532 me exigen tanto el la el tener tarjetas de seguridad para cada producto químico como la matriz de compatibilidad como el rotulado de los productos químicos eso aplica para todas las empresas inclusive para aquellas empresas que son netamente administrativas pero utilizan productos como cloro decol jabón desinfectante tienen todo eso en las cocinas tienen que tener las tarjetas de seguridad con su respectivo rotulado de su matriz de compatibilidad bueno vamos a darle la palabra a Viviana Velasco buenas noches mi pregunta era justo lo que la estaba hablando y era acerca de si es necesario tener matriz de compatibilidad en el sistema de gestión y salud en el trabajo es un requisito la NTC 4435 me establece que yo debo asegurar la identificación de los riesgos químicos y que debe contener cada una de las fichas de seguridad así como la matriz de compatibilidad perfecto una pregunta esa matriz de compatibilidad debo hacerla con el sistema global armonizado o puedo seguirla trabajando con la ONU con la numeración que se tiene de la ONU pues no tú lo puedes utilizar con cualquiera de los dos simplemente es que en el mercado tú vas a encontrar el código de los productos químicos depende de donde los traiga muchas veces más fácil con el sistema globalmente armonizado otras veces con el código de la ONU pero eso es indiferente no te exige ningún sistema desde que contenga los 16 parámetros que eso es lo que exige la ONU sí, es lo importante muchas gracias bueno bueno yo creo que por temas de tiempo pues vamos a tratar de contestar ya las otras preguntas por correo electrónico para las personas que deseen hacerlo pues pueden seguir formulando las preguntas les comento que también este contenido va a estar disponible se va a descargar y se va a dejar un enlace para que ustedes puedan verlo por YouTube para que ustedes puedan acceder a toda la información que se ha presentado en el webinar muchísimas gracias a todos espero realmente que la información haya sido bastante constructiva haya generado algún valor sobre todo una recomendación que yo les hago siempre el monto de la prevención va a ser muchísimo menor que el monto de la corrección y yo como empresa siempre debo demostrar que yo soy responsable socialmente recuerden que esto simplemente era una obra de presentación yo les recomiendo que se unan a la comunidad de Praxis ustedes ahí pueden ver en la última diapositiva se integran ahí y ahí van a recibir bastante información hay unos foros a ustedes van a llegar unos comunicados y pues también les comparto que nosotros prestamos servicios a nivel integral ya eso es un tema mucho más comercial les agradezco por la participación por haber asistido a la capacitación y no sé pues muchas gracias a todos bueno a todos los asistentes de al al foro que hicimos el día de hoy al webinar les agradecemos pues su asistencia muchas gracias a todos en verdad muchas gracias al ingeniero Leonardo Salazar por compartirnos su experiencia y conocimiento sabemos que dentro del público asistente hay muchos otros profesionales cuyas áreas de expertisa son muy interesantes si alguno de ustedes está interesado en ser uno de nuestros conferencistas están cordialmente invitados simplemente nos pueden escribir un correo a info arroba revista virtual pro punto com y ahí ustedes pueden contactarnos a nuestro equipo para poder generar un webinar como el que acaban de apreciar le damos las gracias también a la asistencia de la ingeniera Diana Valderrama y pues ustedes muchas gracias Gracias.